A continuación nos vamos a ir a una exposición de pintura que tiene lugar en el casino de Nueva Andalucía y que suelen hacer muchas cosas temáticas muy bonitas. Nosotros nos encanta, así que sobre todo esas posiciones que lucen muy bien dentro del casino y que son muy interesantes porque siempre traen profesionales del sector y nos encanta lo que hace. Así que vamos al casino a ver esta exposición y bueno ya sabéis que podéis verla porque se va a mantener allí durante un tiempecito. Así estimo a una nueva exposición de pintura que está teniendo lugar en el casino de Nueva Andalucía aquí en Marbella. Vamos a hablar con Monse que es la responsable de los medios de comunicación y bueno y todo el equipo del casino que convoca también para dar a conocer estas maravillas. Realmente estamos hoy mostrando unas bellezas increíbles y que Monse va a hablar del artista aunque hoy no puede estar ahí, me estaba transmitiendo ahora mismo, pero que sí que bueno pues ella nos va a contar su trayectoria artística y hasta cuándo vamos a poder ver estas maravillas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, tenemos la suerte o el orgullo de presentar hoy una exposición de Miluk Peterson. Miluk ha nacido en África precisamente, ha vivido en diferentes partes del mundo, tiene mucha influencia nórdica porque ha vivido varios años, ha estudiado en la Escuela de Noruega y en Suecia también ha cursado estudios de bellas artes y finalmente está afincada en Sao Paulo, en Brasil. En sus cuadros se puede ver muchísimo color, muchísima luz y sobre todo es un poco impresionista, aunque se define bastante bien lo que se ve. Miluk, la verdad es que esta exposición que nos presenta Miluk es un poco diferente a lo habitual y sobre todo en invierno, no en otoño-invierno, siempre tendemos a hacer cosas menos coloristas, menos luminosas y este año hemos dicho por qué, por qué no vamos a hacer cosas si el sol sigue estando, si Marbella es la costa del sol y si podemos poner obras que animen y que apetezca siempre pues el veo en tiempo. Pues nada, aquí está, yo creo que es una exposición muy completa y que puede gustar muchísimo a todos los que quieran venir a visitarla. Estará, estará hasta febrero, hasta el 19 de febrero creo que es la fecha. Tienes mucho tiempo de venir a verla, eh, y bueno, tenemos una obra aquí muy bonita que es la que habéis mandado a prensa y es una de las más emblemáticas, ¿me podrías definir un poco lo que haya querido transmitir la artista? Ya que ya no está, por lo menos vamos a conocer un poco. Pues bueno, se llama Friance el cuadro, entiendo que es muy de amigas, es una obra muy femenina, casi todas las imógenes que aparecen son femeninas, de vidas cotidianas, son unas chicas bastante vanguardistas, bastante, pueden ser de cualquier sitio, en cualquier lugar y sobre todo es una pintura amable y comercial, es decir, yo creo que lo que tienen los cuadros de Milú es que transmiten muy buen rollo, muy buena onda, mucha paz y mucha alegría y ganas de vivir, yo creo que es lo más importante, ¿no? Cualquiera de las obras da lugar a, por sus títulos, a que cada uno interprete y vea cosas, pero yo te digo, podría ser cualquier calle y cualquier amiga de cualquier país del mundo, ¿no? Pues la verdad es que sí, además es muy expresiva, aunque parezca que tienen los ojos como así encerrados, pero parece como están diciendo, mirarme, que estoy aquí, ¿no? Es un poco, a mí me recuerda a Sincha, no sé si has visto la serie de Sincha, es un poco ese rollo, ¿no? Un poco, entonces tiene ese toque oriental, pero a la vez también parisino, pero a la vez londinense, pero a la vez son jóvenes, pero podrían ser más mayores, son vestidas de una forma desenfadada y la verdad es que eso es lo chulo, ¿no? Que da lugar a muchas interpretaciones. Bueno, ya aprovechando que estamos hablando hoy, sí que me gustaría adelantar, pues como todos los años, que habéis puesto un gran álbum de Navidad, ya veo mucho escaparate y hay muchas cosas ya que nos van indicando que se aproxima la fiesta navideña, el casino está ya, bueno, sacando todo lo que es el decorado para mostrarlo dentro de poco. Bueno, la verdad es que estamos trabajando muy activamente en las Navidades porque es una época muy importante, como todos sabéis, ¿no? Tanto para Marbella como para todo el mundo, ¿no? Que no hay que perder la ilusión, pero nosotros antes tenemos muchas cosas porque ahora tenemos el torneo Sporting for You, este fin de semana es lo siguiente, después el Puente de Diciembre tenemos 8-8-8, que es uno de los grandes torneos de póker, que esperamos más de 400 personas y después sí ya, vamos a posponer la inauguración de la Navidad después de este torneo porque no queremos mucho liarlo, ¿no? Entonces preferimos hacer las cosas paso a paso, integrarlas y cada evento que tenga su espacio. Después de esto, bueno, pues hemos preparado muchísimas sorpresas para todo y sobre todo es una Navidad de regalos y no os digo nada más, en el Casino Marbella es una Navidad de regalos. Pues bueno, iremos viéndolo, todo lo que se desarrolle aquí en el Casino. Enhorabuena, Monse, esta exposición es preciosa, espero que, bueno, la artista nos vea, vea sus obras, pues está ahí el espacio de internet, aunque ella no esté, pero bueno, que le damos la enhorabuena, son preciosas y también que al Casino y a todo vuestro equipo. Muchas gracias a vosotros, por cierto, que vienes, ideal y además muy guapa, muy acorde con la exposición, muy colorida. Enhorabuena. Pues en un aso tan bonito como es esta exposición de tanta categoría, como la que estamos asistiendo en el Casino, por supuesto, no podían faltar esas notas musicales que siempre deleita Maite, la negra Maite, como es conocida por todo el mundo. Así que vamos a hablar con ella, a ver, bueno, qué música, qué toques musicales le va a poner a esta exposición. Buenas noches. Hola, guapísima, ¿cómo está? Encantada. Buenas noches a verte y que nos deleite esta noche en esta exposición tan bonita. Una vez más, una vez más. Que te la pena escucharte a ti. Una vez más, como siempre aquí, deleitando un poquito de música para estas exposiciones tan bonitas y tan interesantes. Y nada, yo contentísima porque siempre me llaman, así que fantástico. Gracias a Monserrat. Me imagino que para cada ocasión pones un tipo de música o más movidita o más así, esta noche con que vas a venir a la velada. Bueno, esta noche un poquito más tranquilito para que la gente pueda hablar y la gente, como se dice, amenizar un poco el evento, así con cosas de, me gusta el swing, un poquito de jazz, soft jazz o algo, meto algo de la negra Maite también un poquito y cosas de soul pero muy suave, todo así un poquito para no molestar y que todo el mundo pueda hablar y disfrutar la noche. Tú no paras, estás en todos los sitios y ahora me imagino ya que ahora de Navidad también, además estás preparando un singer. Sí, ahora sacamos un pequeño single, un pequeño previo a lo que será el nuevo disco pero esta vez será un single que tengo muchas ganas de hacer, una canción de Navidad, así que hemos hecho una versión muy bonita de Christmas Song, una canción muy antigua americana y nada, deseando de que salga y preparando lo que es la portada, una página web nueva que estamos haciendo y nada, con muchas sorpresitas y nada, ya te enterarás. No, te tienes que comprometer ahora y ya, en este momento, cuando salga tu single, vení a la tele a presentarla. Por supuesto, eso está hecho. Enhorabuena por tu trabajo y estamos deseando de escucharte que tú vas a empezar ya, ¿no? Sí, ya mismito, en un minutito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Hablamos con María Elena, que es el manager del artista, de Milú. A ellos le une mucha amistad, ya viene de familia, de sus abuelos. Bueno, nosotros vamos a hablar con ella, porque ya que no está Milú, ella no puede definir cómo es la artista, cómo es Milú y así conocerla, aunque ella no esté. ¿Qué tal, María Elena? Sí, hola, buenas. Mucho gusto también, estoy encantada de estar aquí. Milú no ha podido venir porque está en Brasil y tiene mucho trabajo ahí de momento, pero me envió con toda su energía para representarla aquí en la exhibición del casino. Milú es portuguesa, nació en Mozambique, pero ha estudiado por toda Europa y también en Dinamarca. De ahí se ve la influencia que tiene de impresionismo y fobismo. Es una persona muy divertida, con mucha alegría y eso yo creo que ella lo transmite en sus pinturas, porque son tanto las flores como las figuras, son cosas muy llenas de vida. Me comentabas que aparte de llevarle el tema profesional, como manager de Milú, también es una amistad, ¿no? Porque ya vuestra familia... Una amistad muy grande, nuestros abuelos ya eran amigos en Mozambique y después continuamos nuestra amistad toda la vida, las mamás y nosotros, los niños y ahora los niños de los niños. Cuando hablas con Milú de su arte, de sus cuadros, ¿cómo la ves a ella que define, cómo define ella su obra? ¿Y cómo la ves a tus amigos? Milú, Milú siempre la ve con mucha alegría. Ella pinta con alegría, con mucha alma y eso y cuando yo lo veo, yo a veces le digo, me gustaría decirte que este cuadro no me gusta, pero no puedo, que todos me encantan, porque cada uno tiene una cosa muy especial. Entonces, por eso me ha escogido para ser su manager aquí, porque creí que, como a mí me gusta, que tal vez le haga un buen trabajo. Vamos a ver. Realmente no conocemos a Milú, pero viendo sus obras nos dice mucho de ella y tiene que ser una persona con muchísima energía, ya que apresa mucho colorido y una gran variedad. Y ahora que vive en Brasil, con toda la experiencia que tiene ya de Mozambique, Portugal, Brasil, Europa, todo eso es una mezcla y ella tiene una personalidad encantadora. Quien conoce a Milú, realmente se encanta con ella. Bueno, le damos un beso a Milú y la felicitamos por su sobra. María Elena, muchas gracias por transmitir un poco de Milú y bueno, esperemos conocerla también algún día. Muy en breve, yo espero que sí, muy pronto, muy pronto. Muchas gracias. 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 la, 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 no sé por qué te quiero, será que tengo alma de polero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a dietas tú vas sin freno Te envía paredes por los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellico, no me lo creo Si no me dieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque andas suelto Mientras arrastras la sola al cuello Que como te quiero no va a caber en ningún poder Te me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me viento tanto que me lo creo Si no me dieran falta tus besos Me faltan tus besos, me tratarías igual que a tu perro Piensa que es libre, ¿por qué me has solto? Mientras arrastras la suda al cuello Que como te quiero, no tiene nombre ni documentos No tiene madre, no tiene preciosos Yo la seca que arrastra el viento Me dio feliz, me dio ángel